En los hechos, el gobierno de México optó por una estrategia que se inspira en la lógica de la excepción, en la lógica de la emergencia. El gobierno mexicano nota, y creo que en eso no se equivoca, que existe una crisis de seguridad severa en el país, esa nadie se la inventa, es un hecho, y a partir de esa crisis propone como alternativa para enfrentarla un modelo de operación en el cual las instituciones de la democracia y del constitucionalismo quedan paralizados. A esto se le conoce como la lógica de la emergencia. Es decir, la situación es tan grave que debemos abandonar nuestras instituciones democráticas, debemos ponerle pausa a nuestras libertades, debemos alejarnos de las instituciones del Estado de Derecho para enfrentar con los instrumentos de la guerra, con los instrumentos de las armas, con los instrumentos del ejército a la criminalidad. En el libro yo sostengo que frente a las situaciones de crisis, frente a las situaciones en las cuales objetivamente existe un desconcierto social generalizado, hay dos maneras de reaccionar. En realidad es una tesis de María Zambrano, no es mía, pero una posibilidad es replegarse con una actitud reaccionaria orientándote hacia un modelo autoritario. Es decir, apostar por la restricción de las libertades, por la lógica del orden, por la lógica del fortalecimiento de los poderes y potestades estatales. Y esa es una reacción conservadora muy común que suele tener mucho arraigo social y que te lleva por la ruta del autoritarismo. La otra alternativa es una alternativa menos instintiva, es una alternativa que requiere de mayor reflexión y que requiere de mayor compromiso con una ideología, que es la de apostar por las instituciones de la democracia. Es decir, sin desconocer la existencia de la crisis, sin desconocer la gravedad de la emergencia, apostar por enfrentarla a través de las instituciones de la democracia, a través de la prevención, a través de la investigación, a través de la justicia, a través de la paz civilizatoria de los jueces, de las leyes, de los derechos humanos. Y me parece que en México enfrentamos hoy esa disyuntiva. Estamos ante una situación de crisis real que abre al menos estas dos rutas y solo una nos conduce hacia la consolidación de la democracia, porque la otra va en dirección autoritaria. Gracias. 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 Gracias.